En más de uno, en el programa de Carlos Alcina. Sí, esto es vengosa. Para quien no sea oyente de Onda Acero, vamos a hacer un pequeño resumen en qué consiste exactamente este test de españolidad al que nos vamos a someter ahora. Un momento que voy a recolocar a los concursantes. Y aquí, muy lejos de mí, para que no pueda ver cuáles son las respuestas. Las siguientes palabras que os voy a leer no está admitida por la Real Academia. Vamos a decantarnos por Tobaya. Tobaya es incorrecto. ¿Qué es un apapacho? Venga, la tercera, el sombrero. Era la segunda. Iñaki, ¿qué nacionalidad eliges a partir de ahora? Pues yo creo que después de fallar la de Micae, me queda escoger entre la de Mali y Guinea-Conagri y Burkina Faso. Yo creo que no me va a dar más. Sí, se me ha oído bien. He de decir que empatamos, ¿eh? No. Sí, es verdad, es verdad, que no quedamos tan parecidos. Andrea estuvo muy bien en el concurso, ¿eh? Sí, la verdad es que fue la que salvó la honra de la familia. Pero Andrés, ¿quién nos va a someter a continuación a 7 de Españolidad? Es mi momento. ¿Estáis preparados? Sí, sí. Sí, sí. No. Venga. Sí, sí. Primera pregunta. Sí. ¿Cuál de estas ciudades, Iñaki no mire? No. ¿Cuál de estas ciudades fue capital de España antes del reinado de Felipe II? ¿Toledo? Sí. ¿Madrid? No. ¿O Salamanca? No. Pero esto lo contestamos o nos sumamos a las respuestas ya de... ¿Qué decimos? ¿Toledo? ¿Toledo? Yo, hombre, yo... ¿Qué decimos? Tenéis que elegir una. ¿Toledo? ¿Toledo es un equipo? Sí. Sí. Ah, somos un equipo. Ah, somos un equipo. Tenemos que... Ah, vale. ¿Toledo parece que sería Toledo, no? Porque este, mira. De acuerdo. ¿Qué ciudad? ¿Toledo? Venga, salimos de dudas. ¿Toledo? Toledo. Muy bien. ¿Qué miembros componían la banda de Curro Jiménez? Pues sí. Curro. Curro. Algarrobo. El Estudiante. El Gitano. Y... A. El Empecinado. B. El Fraile. C. Matagabachos. ¿El Fraile? El Fraile. Yo estaría por el Fraile. El Fraile. Javier. ¿Estáis seguros? Una cosa es que lleve chuleta, macho, pero otra cosa es que te salga como un as en las películas de lo este. Pero no, pa. Absolutamente. Dame esto. Ven, esto no es la radio. Aquí esta cosa se ve. ¿De qué es un test? De españolidad. ¿Y qué más español de una chuleta? También es cierto. Esto es en español. Lo demás son hostias. También es cierto. La chuleta y los chorizos... Con tres puntos de ventaja. No va mucho. Venga, vamos a continuar. Este no lo cuento. Este no lo vale, porque lo ha dicho ya. Y tenía chuleta. Así que... Ahora ya... No, pero el Fraile lo he dicho yo. El Fraile, el Fraile que más falleció en la primera temporada. Debe contar como buena. Ya, pero cuando alguien del equipo manga pierden todos. Impugno el concurso. No vale. Tercera pregunta. ¿Cuál es el tiempo mínimo de cotización que da derecho a una pensión de jubilación? Uf, está muy difícil. Yo siempre me equivoco. Veinte años. Esta es una pregunta auténtica del test de españolidad que se someten los... Segunda. Quince años. Tercera. Veinticinco. Siempre me equivoco yo en esta. Esta la decide Carlos Alsina. Juegate la maestro. Veinte, quince o veinticinco. Quince. Has acertado, has acertado. Tanto hablar de pensiones. Una más. Vamos con una más. Pero que no sea tan difícil. ¿Qué periodista sustituyó en las tardes de la COPE a Encarna Sánchez al fallecer? Maricruz Soriano. Maricruz Soriano. Julia Otero. Maricruz Soriano. O Paco Clavel. Maricruz Soriano. Maricruz Soriano. Es que no vale. Sardá ha visto las respuestas y ha chacado el juego. No es así, no lo sabía. Fue Maricruz Soriano. Estamos ya llegando al...